La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, señaló que el convenio de seguridad firmado la semana pasada con el Gobierno Nacional también se suscribirá con otro organismo del Estado. Viteri recalcó que el plan actual tiene mayor cobertura por el trabajo que se realiza de manera coordinada con las instituciones. A una semana de la firma de este convenio por la seguridad entre el municipio y el Gobierno Nacional se conocen más detalles de la cobertura de este plan que incluye a otras instituciones del Estado para lograr mayor eficacia y resultados. Vamos a tener la suscripción del mismo acuerdo y cada uno en su materia del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional, de la Fiscalía General y también hemos invitado al presidente de la Asamblea en lo que las leyes a favor de las víctimas debe aprobar. La alcaldesa Viteri recalcó que el actual plan es macro y recordó lo que no se pudo lograr en la gestión del exalcalde Jaime Nevot por las negativas del expresidente Rafael Correa. Yo siempre pienso que no hay mal que por bien no venga, porque en principio nuestro acuerdo era Guayaquil en materia, siempre lo dije, tecnología y personal para unirnos en una sola central de llamada y llegar a la llamada de auxilio mucho más rápido apoyando a la Policía Nacional, comprando cámaras, comprando megáfonos, todo eso está en marcha, comprando botones de pánico y la central. Habló la cobertura en general de este convenio. El acuerdo macro ahora involucra mucho más. Ahora nosotros, junto con el Ministerio del Interior, adquiriremos camionetas, la mitad del Ministerio del Interior, la mitad del municipio de Guayaquil, para un patrullaje permanente, 24 horas, 7 días a la semana, la ciudad dividida por distritos y subdistritos y a la par nosotros pagamos toda la gasolina, tanto de las camionetas que se van a adquirir de la Policía Nacional como las nuestras y la Policía o el Ministerio del Interior paga a todos los choferes del 100% de la camioneta. La firma del convenio con las otras instituciones del Estado está previsto para este jueves. Yelena Perlazatel, Eramo Noticias.